Basta, no pongas eso en la toma Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y bienvenidos a otro capítulo de Hallew On Demand ¿Otro? Pues ya, ¿qué? Estamos próximos a esta fecha que nos encanta a todos, ese día meloso en donde vemos puros corazones por las calles Entonces estaba en mi casa buscando qué ver, pues vi esta bella serie que me llamó la atención ¿Y de qué hablo señores? Hablo de Fantastic, un drama coreano, pues ¿de qué va a ser? De puro amor, meloso como debe de ser ¿De qué habla Fantastic? Bueno, tenemos a Sohye, quien es una escritora de dramas La verdad es que yo, cuando empecé a verla, yo dije, ay yo quiero su trabajo Esta chica es una escritora de dramas, de dramas exitosos en Corea Que, pues se enfrenta a su jefa malvada Quien le pide hacer una nueva serie Sohye tiene un amor del pasado, que es de hecho Heesong Un actor que es súper reconocido en China Pero que la verdad en Corea todo el mundo odia, ¿por qué? Porque es un mal actor O sea, no puede llorar De repente está en el guión y le dicen, tiene una expresión de amor y el tipo realmente es patético actuando, ¿no? ¿Qué pasa con estos dos? Que después de muchos años se reencuentran Sin embargo, Sohye es, esta escritora se enfrenta con algo difícil en su vida que es, le diagnostican cáncer Y entonces tiene poco tiempo para realizar la serie, o sea, para acabar el guión Para poder estar con su amado Heesong Y también para poder hacer todos los viajes y todas las cosas que ha querido hacer Hay otra pareja, de hecho, en la serie Que es la mejor amiga de Sohye Que es una chica casada con un abogado de renombre que se va a volver político Y que la maltrata, bueno, la mamá la trata como criada De hecho, su cuñada es la jefa malvada de la guionista Entonces ahí tienen unas historias súper enredadas Y esta chica conoce en una aventura a un abogado joven, un estudiante de derecho Que se enamora de ella, ¿no? Ella le lleva 18 años y el chavo está súper enamorado de ella Y esto me encanta en la historia Porque es un giro, un twist ¿Qué nos gustó? La historia está muy buena En primer lugar, me encanta esta parte que habla de una guionista de dramas, ¿no? Y me encanta porque la serie de repente dice, no estamos en un drama Pues obviamente están en un drama ¿Qué nos gustó? Que aparece el hermoso y guapísimo Kim Ji Soo La gran actuación de Sang Wook Yu Sang Wook es un gran actor reconocido Y además me encanta porque es un muy buen actor Actuando como un muy mal actor Lo cual lo hace muy divertido ¿Qué no nos gustó de la trama? La historia de la chica maltratada La verdad es que sí está muy pasada Si está muy mala onda Si te enojas Eso no nos gustó Siento que hay algunos capítulos innecesarios Vamos a evaluar esto, señores, al fin Y no es una obra maestra Tampoco me parece mala Pero sí es dominguera Sí, esta sí es dominguera Para su amorcito El 14 ¿Qué dice el 14? Pues... Le vamos a dar unos 3 3 3 Por el día del amor Bueno, 3.5 por el día del amor Ay, qué benévolo Oye, nadie se lo cree ¿Está enamorado Dan? Sí No me puedo quejar Ahí está Tú también Miel Basta Mis fans no lo saben Ahora lo saben Ok, basta Ya 3.5 Tox 3.5 pasteles de arroz Véanla No es una obra maestra Pero se van a divertir Y bueno Hemos llegado al final De este capítulo De Hallyu On Demand Si les gustó Por favor Compártanlo Denos like Coméntenos Qué quieren Que reseñemos Si no les gustó También nos gusta Escucharlos No nos enojamos Se los prometemos Ok Y bueno Nos vemos en el próximo episodio De Hallyu On Demand Yo soy Betsy Constantino Chao ¡Woo!